36, un aplauso grande para Gustavo Granderín que se hace cuenta con nosotros. ¿Cómo anda querido Quine? Muy bien. Bueno, mirá lo que te preguntaba hoy Sergio y parece... Uno entra en preguntas hasta que parecen obviedades. Pero digo, sí, digamos. A ver, me imagino que un médico cuando se tiene que atender, va a otro médico y a veces se automédica, pero cuando hay prácticas y técnicas debe recurrir a un colega. Muchos se preguntan esto, ¿y el psiquiatra con quién descarga? Porque te tiene que escuchar. Y hacen psicoanálisis con otros profesionales, también hacen descarga, porque te imaginas todo el barro y la mer de todo el mundo y tenés que tener la cabeza fresca como para tratar de salvar una cabeza. Imaginate, si tenés que salvar 25 cabezas por día, imposible. O sea, terminás trastornado. ¿En quién descargan? ¿Cómo son las prácticas? ¿El quiropractor se deja arreglar? ¿Quién te corrigió vos las suplizaciones? Un colega. Ahí está. Por eso. Y siempre es una pregunta, pero uno también, al tener conocimiento, va dando ciertas indicaciones, me imagino. Mirá, generalmente nosotros... Si te vas a tener conmigo, callate la boca y descansa, porque tengo que trabajar acá, ¿estamos? No, pero vos fijate que la vértebra número 4 de la... Te vas al otro. Me imagino que ustedes se conocen, te vas al otro. Eso está bueno, no, no, a ver, eso está bueno porque generalmente uno trata de inducir, como cualquier persona. Claro, claro. Decís, no, mirá, aquí a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, yo estoy sintiendo que me duele la cuarta lumbar, por decirte, o estoy sintiendo que me duele la tercera dorsal. O hay gente que te dice, mirá, no, yo de esto conozco mucho, conozco muy bien a mi cuerpo y yo sé que estoy subluzado en tal cual vértebra. Entonces tu colega te dice, bueno, andá a decirle a vos, cuando tengas manos traseras, arreglátela vos y no me vengas a echar a mí. No sé cómo termina esto, ¿no? Son todos amigos. Está bien, pero ¿cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea? Es decir, está bien, yo te escucho, tomo nota de todo lo que vos me decís, pero vamos a revisar tu cuerpo. Claro. ¿Por qué? Porque la subluzación vertebral no causa ningún síntoma. Claro. ¿Se entiende? Es decir, que hay herramientas para evaluarla. Entonces yo, por ejemplo, no me puedo hacer autokiropraxia. Me pongo sobre esta columna, me pongo y me aprieto y me hago sonar. Esto no tiene nada que ver con quiropraxia, ¿sí? Entonces hay herramientas específicas para evaluar dónde está la subluzación vertebral. Perfecto. Hay herramientas para producir cómo corregirlas y hay herramientas para decir cuándo corregirlas. ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Cuándo, cómo y dónde corregirlas? Por eso está bien un poco la pregunta. Siempre necesitamos de otro profesional para corregir a una subluzación vertebral. Perfecto. Bueno, hecha entonces la salvedad, ¿por qué la quiropraxia es una aliada indispensable de la salud? Bueno, fundamentalmente la quiropraxia la relacionamos con si nos duele algún problema en las lumbares, un poco lo que veníamos diciendo, si nos duele la cervical o si nos duele la zona dorsal, la cervical o la zona del cuello. Pero la quiropraxia va un poquito más allá de esto y tiene que ver con que la quiropraxia es una aliada de la salud porque según la Organización Mundial de la Salud, la salud es de completo estado de bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente la mera ausencia de síntomas o enfermedades. Es decir, que hay toda una parte del cuerpo en la expresión de vida que tiene que ser mejorada. Y la quiropraxia, yo preparé ahora un trabajito muy cortito, muy conciso, para explicar sobre este tema. La quiropraxia la presentamos como una aliada de la salud y decimos que salud tiene que ver con la integridad y con todos los órganos funcionando al 100%. Vamos a la próxima. La salud también es plenitud, plenitud en la estructura y plenitud en la función. En la estructura quiere decir que las diferentes partes del cuerpo están presentes. Y plenitud en la función es decir que cada parte está coordinada con todas las demás. Por eso podemos definir a la salud como esta armoniosa plenitud. Es decir, que un cuerpo, para que esté en armonía, tiene que tener plenitud de estructura. Esto hablamos de todos los segmentos vertebrales y a su vez de todos los órganos. Y hablamos de función. Es decir, que cada parte está coordinada con todas las demás. Y esto tiene que ver con la armonía de funcionamiento del cuerpo. Un cuerpo que está en armonía está funcionando con todos sus órganos y sistemas. Vamos a la próxima y definimos lo que... No, la anterior. No, no. Ah, está bien, está bien. No es esa, está bien. Perdón. La próxima, sí. Y la de la chica. Bien. Podemos definir entonces a la salud como que es la presencia del funcionamiento coordinado y adecuado de todas las partes del cuerpo. En este slide mostramos a las distintas órganos del cuerpo y que salen todos de los segmentos vertebrales. Presentamos esta figura para que la gente pueda relacionar cómo todos los órganos están relacionados con la columna vertebral. Y de aquí también tiene que ver con el funcionamiento correcto y adecuado de todas las partes del cuerpo. Pero para que haya un funcionamiento adecuado, coordinado de todas las partes del cuerpo, la quiropraxia permite lo siguiente. Vamos a la otra. A ver. Que para que el cuerpo funcione adecuadamente, la inteligencia innata utiliza un sistema de comunicación. Cuando hablo de inteligencia innata, quiere decir que el cuerpo es un cuerpo inteligente que tiene capacidad de organización, de autoadaptación y de recuperación. Y esta inteligencia innata utiliza un sistema de comunicación. Que ahora vamos a ver cuál es este sistema de comunicación. A ver. Este sistema de comunicación es el sistema nervioso que utiliza el cerebro, la médula y los nervios. Esto es el sistema nervioso. Donde manda mensajes inteligentes desde el cerebro a las distintas partes del cuerpo para que pueda controlar y coordinar a todo el organismo. Siempre la inteligencia innata utiliza a un sistema de comunicación. Y el sistema de comunicación más desarrollado es el sistema nervioso. Es el cerebro, la médula y los nervios. Él trata de adaptarnos a las tensiones de la vida diaria. Trata de adaptarnos a nuestro medio interno y trata de adaptarnos a nuestro medio externo. Por eso el correcto funcionamiento de este sistema nervioso es fundamental para la quiropraxia. Ahora vamos a ver cuáles son los limitantes de este sistema nervioso. Vamos a la próxima. Adelante. El quiropractor se asegura de que usted esté libre de subluxaciones vertebrales que interfieren con su sistema de comunicación. Esto es el objetivo fundamental de la quiropraxia, el detectar una subluxación vertebral que lo que va a producir es interferencia en su sistema de comunicación. Vamos a la próxima. Una subluxación vertebral causa un mal funcionamiento de todos los sistemas que mantienen la vida en el cuerpo. En este slide lo que mostramos es cómo una vértebra puede estar desalineada, en este caso la de la izquierda, y cómo puede estar en armonía y alineada. Y en este caso va a mandar los mensajes... Esta es la más complicada, ¿no? Sí. Esta es un poco la más complicada. Habla de la estabilidad incluso... Esto, mirá, está relacionado porque la primer vértebra está muy cerca de la médula espinal. Claro. Y por allí pasa toda la información, pasa toda la comunicación hacia todas las partes del cuerpo. Yo estoy en una foto, yo me he hecho el cólico. Nosotros tenemos problemas con el atlas. Sí. Y generalmente... Vamos a un bien también, ¿eh? Y generalmente las profesiones ya hay como un patrón de comportamiento para distintas profesiones. Es decir, si vos estás... Por ejemplo, te doy un caso. Tengo un paciente que toca el violín. Sí. Indudablemente que va a estar inclinado en una posición determinada. Y es hábito, cuestión de estructura muscular. No, porque se apoya en el... No, eso está claro, soy violinista, pero te digo, yo no soy violinista y siempre sé que tengo una tendencia a estar un poquito más girando la cabeza hacia la derecha, ¿no? Estoy un poquito más recostado hacia ahí. Entonces, hasta me cuesta mucho más acostar mi cabeza sobre el hombro izquierdo y por ahí que llevarlo para el otro lado. Entonces, pregunto. Es una cuestión de costumbre muscular, puedo tener una subluxación, ¿cómo juega el oído en eso? Que dicen que también es una cuestión que te da estabilidad. Está muy buena la pregunta. ¿Y vos me querés descolocar a mí completamente? No, no, no. ¿O querés...? ¿Eh? Sí, me parece que sí. Sí, no, no. El tema es lo siguiente. Sí. Al cuerpo humano generalmente... Generalmente al cuerpo humano lo han comparado con una máquina perfecta. Y no es así. No es así. El cuerpo no es una máquina perfecta. Es un cuerpo que es dinámico, que se está adaptando constantemente a las tensiones de la vida diaria. Ahora, esta adaptación viene desde el nacimiento. A ver, si vos me decís, ves más de un ojo que otro, pero por algo lógico y normal, ¿cómo vas a ir adecuando vos tu cabeza? Tal cual. Vas a ir más hacia un lado que hacia el otro. Si vos tenés una determinada profesión, vas a cargar, por ejemplo, más el cuerpo de un lado que del otro. Por ejemplo, el tenista, que en este caso, bueno, fue la chica hoy de hockey. Pero el tenista, ¿qué hace? Desarrolla más su lado, por ejemplo, diestro que el izquierdo, por darte un ejemplo. Vamos a ponerle el caso del potro. El potro tiene un mayor desarrollo de toda su parte derecha, de su mano, de su brazo, todo está adaptado. El otro día estaba atendiendo a un chico que hace judo y él hace todas las palancas con su brazo derecho. Es decir, que toda su estructura de su organismo va a estar más relacionada con... No me hacemos tan lejos, haces un deporte. X, vos sos derecho o zurdo. Muy pocos son ambidiestros. Felicito. Exacto. Yo no sé si es una cuestión netamente cerebral, neuronal o de educación postural. Pero lo cierto es que, obviamente, yo ejercito cuando jugaba al básquet, mucho más mi lado derecho por el pique, el brazo. La pelota, uno pica más tiempo al menos con la derecha que con la izquierda. El ideal sería el mismo tiempo ambas. Pero lo mismo pasa con el futbolista. O se posiciona más al lado izquierdo o derecho. Depende si es zurdo o derecho también para el juego. Entonces, la consulta que te quiero hacer es, en esta máquina perfecta, como bien decís, que no lo es, siempre vamos a ejercitar mucho más un hemisferio del cuerpo que el otro. Completamente. Y va a adaptar el cuerpo a eso también. Ahora, una... ¿Tiene memoria? Tiene memoria, sí, para realizar distintos actos y tiene memoria también para el sistema inmunológico, por ejemplo. Es decir, que una gente que ya, por ejemplo, lo rechazó el organismo, él crea una misma memoria, ¿sí? Para volver a rechazar ese organismo, ¿sí? Seguimos con la siguiente y después vamos... A la pregunta. Vamos a la pregunta. Claro. Una subluxación, dijimos que causaba mal funcionamiento los sistemas de vida que mantienen a nuestro cuerpo. En este caso estamos viendo distintas subluxaciones. En esta gráfica vemos una subluxación o un desalineamiento en el área pélvica, un desalineamiento en el área cervical y una subluxación normal y en mal funcionamiento donde hay una compresión de un nervio que lleva la información a las distintas partes del cuerpo. Generalmente la subluxación se produce entre dos vértebras que están contiguas, en la de arriba y en la de abajo, y que comprima un nervio y altera el funcionamiento de todo nuestro sistema de nuestro cuerpo. Bien. Como decía antes, la subluxación en general no causa síntomas, por eso vamos a concluir que es importante corregirla cuanto antes y no esperar a no tener ningún síntoma. Y la otra, y lo que más es importante... Ejecuta borrando bien, yo escudo, ¿eh? Sí, no, lo que quería decirte era que, como nos fuimos un poquito del tema, de la coordinación de lo que yo iba hablando, es que es importantísimo corregir a la subluxación vertebral porque es un impedimento físico al funcionamiento coordinado y adecuado de todo nuestro organismo. Bien. Que en general, vuelvo a repetir, la subluxación no causa síntomas y por eso es fundamental y esencial de que nosotros nos chequeemos con un quiropractor, ¿sí? El arranque, como siempre te dice Gustavo, es fundamental, indudablemente. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento, ya lo hemos hablado en otras oportunidades de Horacio, y casi el 80 o algunos dicen ahora el 90% de los partos son traumáticos y se produce ya, posiblemente se pueda producir una subluxación vertebral. Sí, señor. El tema es que la quiropraxia tiene que ver con la integridad, con la integridad del funcionamiento del sistema nervioso. Y cuando hablamos de la integridad del sistema nervioso es que las vértebras son segmentos móviles, levemente, pero pierden su alineación. Y por esto es importante que la comencemos a corregir cuanto antes y no chequeemos nuestra columna en forma regular. La única forma que nosotros, como profesional, podemos colaborar con tu salud es corrigiendo una subluxación vertebral. Y por eso decimos que la quiropraxia es una aliada de la salud, por lo importantísimo que tiene que ver nuestro sistema nervioso. Y volvemos a repetir, el cerebro es considerado uno de los órganos más perfectos, pero no es perfecto. La inteligencia innata sí es perfecta, es decir, la que coordina y controla todos nuestros organismos. Por eso decimos que la inteligencia innata sí es perfecta, pero nuestros sistemas no son completamente perfectos. Bien, perfecto. Gracias, José. No, gracias a usted. ¿Me reiterás los teléfonos, por favor? 422-7079. Muy bien. 422-7079, esa es la dirección.